El sol no ha sido el más benévolo hoy, sin embargo ha permitido que muchas personas aprovechen, saquen a sus pequeños, saquen sus bicicletas y se recreen. Las vías, o mejor aún, las recreovías de la ciudad de Neiva, hoy han tenido bastante presencia, especialmente de los niños. Ellos son los que piden que los domingos no los dejemos encerrados, que salgamos a compartir, que los traigamos para que prueben la destreza en sus patines, para que prueben, adiós princesa, para que prueben la destreza en sus bicicletas. Solamente la saludo para preguntarle, ¿a qué hora sale a hacer deporte hoy? A las 10. ¿Cómo ve esto de las recreovías por el tema de la salud y por el tema de la recreación con los niños? Muy bueno, la verdad que es que es muy bueno y pues falta también que salga más gente, ¿no? Hoy vi poquita gente, falta más, pues que salga más gente para que puedan hacer. Que dejen la pereza. Sí, la verdad sí. Que dejen la pereza y salgan, respiren aire, mejor y por supuesto ejercitarse. Sí señor, tiene razón, correcta. ¿Qué deporte practica usted? Natación y patinaje, yo las dos. ¿Y usted? No, ninguno. Sí, pero estamos hablando de pereza entonces. Sí señor, camino, camino, camino. ¿Sí? Sí. ¿También es deporte? Claro, sí también. Vale. Gracias. A usted, que se hidraten, ya se acabó el líquido y ya las niñas tienen aspecto de decir líquido y algo de almuerzo, ¿no? Sí señor, para allá vamos. Gracias, vale. A usted. Jesús Tejada, Chucho Tejada, secretario de Recreación y Deporte de la ciudad de Neipa. ¿Cómo va el apoyo a los deportistas y cómo va el apoyo a estas recreovías para que la gente salga y ayude a mejorar su salud? Bueno, primero que todo, Albatros, saludos cordial a usted y a toda la gente que hasta ahora se conecta a esta transmisión. La verdad, nosotros como Secretaría de Deporte de Recreación y como Administración Municipal, señor alcalde Gorky Muñoz Calderón, ha manifestado y quiere reactivar de nuevo esta ciclovía recreativa VAS Primero Neipa, con la interacción directa de todos los niños, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Por eso, todos los domingos de 7 de la mañana a 12 del mediodía, estamos aquí latentes para darle una participación activa a todo lo que concierne al tema de actividad física, desarrollo deportivo y desarrollo lúdico. La meta es que la gente salga y se encuentre con qué en estas recreovías. Bueno, básicamente acá la ciclovía recreativa VAS Primero Neipa no solamente la tenemos ubicada aquí en el sector de la Comuna 1, Albatros, sino también en la Comuna 6. Para nosotros como Administración Municipal ha sido muy exitoso el tema de la vinculación directa de toda la comunidad neipana. Aquí nos encontramos con aeróbicos musicalizados, estiramientos funcionales, lo que concierne al tema para niños, lo que concierne al tema de pintucaritas, al tema de dibujo, las capacidades coordinativas y condicionales de todos los infantes, el tema de un tema didáctico que le estamos implementando hoy por hoy como Secretaría de Deportes. En ese tema didáctico le estamos dando unas penitencias a los niños para que podamos interactuar de forma directa en el tema del desarrollo deportivo, que concierne qué es el deporte, qué es la salud, qué es el aprovechamiento del tiempo libre, qué es mejorar la calidad de vida, no solamente con énfasis en el tema del desarrollo deportivo, Albatros, sino también en el tema de educación. Aquí en la transversalidad para nosotros como administración es un tema muy importante y quiero resaltar eso, la importancia de la educación en la formación integral de todos los niños, por eso como Secretaría de Deportes y Recreación estamos implementando ese aprovechamiento, no solamente del tema deportivo, sino también el tema de educación. Secretario, ¿la gente sí sale o hay pereza abandonar la cama un domingo, el televisor, el aire acondicionado, la tranquilidad de la habitación y salir a hacer deporte, estirar las piernas, a reclamarle más oxígeno, a regalarle más oxígeno al cuerpo, ¿la gente sí sale? Bueno, la gente está interactuando de forma directa. Casualmente hace un mes hicimos una carrera 5K Albatros en el cual tuvimos la manifestación de 1.200 participantes y para nosotros una prenda de éxito y garantía, por eso esta vinculación de las vías activas y saludables y invitar a toda la gente a que se vincule de forma directa todos los domingos. Dejemos la pereza a un lado, démosle un poco de dinamismo a nuestro cuerpo, esa calidad de vida, ese mejoramiento que queremos como ciudadanos, queremos nosotros como administración también dignificarlos, dignificarlos con estos espacios deportivos y recreativos y lúdicos, que es lo más importante, no solamente Albatros en el tema de desarrollo deportivo, sino también en el tema de nuestros caninos. Muchos domingos vemos aquí personas interactuando, caminando, trotando, corriendo, pero con sus animales y nosotros hoy por hoy tenemos una vinculación directa y el tema de la inclusión con los animales, el tema de los niños de discapacidad, bueno, en fin, una serie de interacción y aquí es donde nosotros como administración invitamos a toda la comunidad de Neiva, especialmente la Comuna 1, a que se integre estas vías activas y saludables. Secretario, ¿estas vías activas y saludables están hasta cuándo en lo que queda del 2021? Bueno, nosotros hemos planificado ir hasta el domingo 19 de diciembre, respectivamente, hacemos un cierre totalmente de estas vías activas y saludables tanto en la Comuna 1 como en la Comuna 6 Albatros y aquí queremos otra vez disponer el año 2022 e iniciar con pie derecho a partir del 15 de enero. ¿De qué hora a qué hora los domingos podemos salir? ¿Cuántos kilómetros tenemos para correr, trotar, hacer bicicleta, patinar? Bueno, aquí tenemos la interacción de las ciclovías, tenemos a partir de los domingos de 7 de la mañana a 12 del mediodía, un cuarto para las 12, abrimos vías totalmente para la circulación de los vehículos, pero aquí tenemos una trayectoria casi de 5 kilómetros desde la calle 64 de la carrera segunda hasta la calle 28 en la intercalmanial de la subcolombiana. Toda esta vía da 2.5, ida y regreso da 5 kilómetros completos, una 5K. Y en la Comuna 6 tenemos más o menos 3 kilómetros implementados en ciclovía recreativa. Aquí tenemos diversidad de juegos, diversidad de actividades deportivas y recreativas para que toda la familia, el entorno familiar que es lo más importante de nuestra vida Albatros se trabaje de forma articulada los domingos en siempre pensando en mejorar su calidad de vida. Bien, salga, abandone la cama, deje la pereza, véngale de oxígeno al cuerpo, haga deporte, la bicicleta, el patín y por supuesto trotar, son salud y son vida. ¿Qué más quiere decir Secretario antes de finalizar esta transmisión en vivo? Bueno, Albatros, contarte a la comunidad que no solamente estamos en el desarrollo de actividades deportivas, lo que consiste en las ciclovías, tenemos los puntos PAS, puntos activos y saludables, Albatros. ¿Qué consisten en qué y dónde están? Tenemos ubicados 63 puntos de actividad física. ¿En qué consisten? Consisten en llevarle actividad física a la comuna. Tenemos 63 barrios localizados de la zona urbana y rural. Tenemos como el corregimiento de Fortalecillas y el Caguán vinculados a estos PAS. Entonces, estamos manejando más o menos 4.500 funcionarios, seres humanos que están en articulación directa de lunes a viernes, porque los domingos tenemos los BAS. Y no solamente eso, Albatros, tenemos los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, un programa de bandera a nuestra administración. Tenemos hoy por hoy vinculados 35 profesionales en actividad física, departiendo lo que concierne a disciplinas deportivas que cada uno se ha caracterizado, se ha tecnificado. Tenemos baloncesto, bolíbol, fútbol, sala, en deportes de conjunto, tenemos sin deportes individuales tenis de mesa, tenemos lucha, pesas, bueno, en fin, un cierne y un contorno llevándole a toda la comunidad de Neiva. Estamos vinculando casi alrededor de más o menos 9.000, 8.000 niños entre los 6 y 17 años de edad, vinculándolos totalmente gratuitos a estos Centros de Iniciación y Formación Deportiva. Casualmente hoy tenemos un festival de patinaje, lo realizamos conjuntamente al Coliseo en la pista del Patinódromo, que casualmente es un tema formativo, y aquí yo quiero entrar en relación al Batros en el tema del desarrollo de infraestructura deportiva. Tenemos hoy por hoy proyectos de infraestructura deportiva que estaban totalmente como elefantes blancos, en abandono, como lo que considera el patinódromo. Después de nueve años de historia, tenemos hoy por hoy rehabilitado otra vez el patinódromo en la fase 2. Tenemos un avance de obra casi del 23% en la fase 2. Casualmente, en articulación, en gracias a la gestión de nuestro alcalde Gorky Muñoz Calderón, pudo lograr la vinculación de 3.500 millones de pesos, en lo que concierne la fase 3 de todo lo que concierne a la iluminación, y darle, ratificar ese patinódromo, entregárselo a toda la comunidad de patinaje. Para nosotros es una prenda de garantía como administración municipal. Lo que concierne al tema del estadio de fútbol, salvaguardamos la obra. Un avance de obra de 81% para mitigar lo que concierne a la zona occidental. En ese avance de obra, estamos estructurando lo que concierne, ya desmontamos la cubierta, estamos ya haciendo el cerramiento perimetral de la fase occidental. Ya demolimos el muro de contención, en la cual ha sufrido una fractura muy importante. Eso fue bajo los lineamientos del estudio de la Universidad Nacional. Estamos hablando del parque deportivo La Horágine y Fronteras de Milenio. Nació nuestra administración y va a ser entregado a más tardar la segunda semana de diciembre. Concierne en lo que consiste en una cancha sintética, polideportivo cubierta, cancha boli, playa, parque biosaludable, parque infantil y un sendero deportivo. En la comuna 1, aquí en el barro La Horágine, en la comuna 6, Fronteras de Milenio, estaremos dispuestos a entregar estas obras magníficas. Las 10 cubiertas polideportivas en nuestra comuna. Estamos hoy ratificando ese compromiso. La otra semana iniciamos de nuevo otra vez con la construcción de dos que faltan para poder ser entregadas a este proyecto, que son 10 cubiertas totalmente unificadas, con proyección LED, que es lo más importante. Y lo más significativo para nosotros, porque queremos atraernos un sabroamericano de voleibol, es el Coliseo Menor de Voleibol. Un avance ya casi del 70% de obra para poder totalmente ser entregada a nuestro municipio. Un compromiso que hace nuestro alcalde con todo el desarrollo deportivo. Miles de problemas durante esas obras, pero aquí lo más importante es la responsabilidad como administración municipal. Decirle que estamos con el compromiso directo, con el desarrollo deportivo, recreativo y en el tema de infraestructura deportiva. Vale, secretario, gracias. ¿Cómo se llama la pequeña? Buenos días. María Paula Charri. Bueno, pues María Paula es de esos niños que no le dio pereza hoy salir, pedalazo a pedalazo. ¿Desde qué hora le dijo, mami, vámonos para la ciclorruta, la ciclovía? Bueno, realmente más o menos nueve de la mañana. ¿Ya desde esa hora pidió pista? Comenzó a pedir pista. Y la tiene, pero va muy rápido, ¿qué nos dejó ya botados? Sí, señor, le gusta mucho. Es una niña de tres años y medio y hay que aprovechar estos espacios para incentivarlos con el deporte, desde pequeños. ¿Qué es lo mejor que tienen estos espacios? Ah, se fue. Esto. María Paula. María Paula. Cuidado, que ya está el semáforo y están los carros. María Paula va volando, no se cree. Sí, señor, aquí lo más bonito es ver la interacción de los niños, ver cómo aprovechan estos espacios deportivos para su formación integral como seres humanos. Vale. Secretario, muchísimas gracias. A usted, Albatros, por la disposición, por el espacio, mil gracias. No, señor, no olviden que esta vía se habilita a las siete de la mañana. A esta hora ya está prácticamente próxima a abrirse el tráfico vehicular. Sin embargo, aquí hay cinco kilómetros, 2.5 bajando, 2.5 subiendo por la carrera segunda, desde el inicio de la Universidad Surcolomena hasta aquí, hasta el punto de finalismo, donde queda el único. Lo mismo ocurre en la Comuna 6, donde queda el unicentro. También hay otra zona para que usted salga, trote, camine, haga amigos, por supuesto. Aproveche y patine, haga ejercicio. Correa el saludo a todos nuestros seguidores, muy amables a quienes están pendientes. Nuestras redes sociales son Facebook, Periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. Muy amables a todos y estamos pendientes de nuevos hechos que sean noticia en la capital del Huila.